Saludos Cuba, hoy tenemos un invitado de honor, un invitado de lujo, el diputado uruguayo Martín Elgue, alguien de una larga trayectoria en lo que respecta a solidaridad, respaldo al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad. Alguien dice que la mejor arma que existe contra la represión es precisamente el amor, la solidaridad y el respaldo. Y precisamente esta persona que me acompaña, este hermano, este compatriota, cubano sin haber nacido en Cuba, conocedor de la temática cubana, ha hecho derroche de esa solidaridad y ese amor. Martín, nos gustaría que les explicaras al público cubano que te escucha, cómo lograste involucrarte en la lucha por Cuba, porque tu solidaridad y tu respaldo es bastante profundo y consecuente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Antunes, es una alegría inmensa para mí estar contigo acá y sobre todo llegarle a tantos miles de cubanos que estamos seguros que en los próximos días a través de las redes sociales le vamos a estar llegando. Y el doblemente el honor, y ya contesto tu primera pregunta, porque cuando fundamos el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, nuestra primera acción de vida, de activismo por solidaridad con Cuba fue pedir la libertad de Antunes, que hoy quiso el destino que nos está haciendo esta entrevista que con mucho honor aceptamos, obviamente. ¿Y qué es este comité? ¿Puedes explicar? Cuando surge, allá por los años 2005, 2006, hace 17 años más o menos, se genera instancia de Comité Internacional por la Democracia en Cuba, que estaba integrado por varios presidentes, primeros ministros, expresidentes de muchos países de la región de Europa, se crea un Comité Internacional de Jóvenes. En aquel momento yo tenía pelo, era joven, y por invitación del expresidente Lacalle Herrera, quien fuese padrino tuyo por aquella época, y el diputado hoy fallecido, lamentablemente Jaime Trobo, diputado del Partido Nacional, con quien supimos compartir, fui suplente de él en una banca en Montevideo, me invitan a participar de esto que se iba a creer que era ese Comité Internacional de Jóvenes, que se fundó en la misma Havana, de forma clandestina, obviamente, y luego ratificamos un memorándum en Ciudad de México, que ahí fue donde queda constituido formalmente. Al regreso mío a Uruguay, inmediatamente el compromiso que habíamos asumido una veintena de jóvenes de distintos países era ser la voz en aquel momento de todos los cubanos que estaban obligados a callar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, a los que estaban presos como en tu caso, y empezar a hacer campañas para exigir la libertad de los presos políticos, preguntar por los que estaban mal de salud o no estaban bien atendidos, en fin, y ir denunciando y contándole al mundo lo que verdaderamente pasaba en Cuba. Porque lamentablemente muchos o casi todos los países de América Latina y sobre todo la región en el sur, fueron en alguna manera cómplices de la tiranía. Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque hay un desconocimiento, hay una ingenuidad acá en el área, tanto en Suramérica como en Centroamérica, referente a la temática de Cuba. ¿Cómo se ve, Martín, cómo se ve allí en Uruguay y en los demás países que te rodean allí, la temática de Cuba, el dolor de Cuba, las protestas, los apagones, la falta de libertades, el tema del presidio? ¿Cómo se ve? Bueno, entonces, ya déjame terminar la idea y contesto a la pregunta. Antes de la realidad de Cuba no se hablaba. En nuestros países se hablaba de Cuba lo que el régimen quería que se hablase, lo que el régimen vendía, que era esa fantasía de la educación, de la salud. Logros. Exacto. Entonces, lo que llegaba era lo que el régimen vendía, se auto vendía y nadie hablaba de presos políticos, de violaciones a los derechos humanos, de muerte, de secuestro, de represión, de actos de repudio. Nadie conocía eso. En Uruguay nadie conocía eso. Gracias al expresidente de la calle, a Jaime Trovo, que fueron las puntas de lanza que en el Parlamento uruguayo comenzaron a poner el tema arriba de la mesa. Luego se va creando el comité este internacional, luego el internacional de jóvenes y en varios países de América empiezan a haber grupos de líderes, en la mayoría de los casos jóvenes, que comienzan a agrupar a otros muchachos y a sus pares. Pasó en Uruguay, pasó en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Costa Rica, Dominicana, en México. Bueno, me estoy olvidando de Venezuela, seguramente cometa la justicia de olvidarme de algún país, pero en El Salvador, en la inmensa mayoría de los países de la región, empezamos a generar acciones, actos, muchas de ellas coordinadas, a llamar a las embajadas de Cuba, de todos nuestros países, para pedir la liberación de algún preso, o preguntar por alguien en especial, y a generar esa presión internacional. Entonces, a raíz de esto, la prensa poco a poco, tímidamente, cada vez que hacíamos una manifestación en una embajada cubana, nosotros cortamos 18 de julio en alguna oportunidad que es la avenida principal de Montevideo, y otros compañeros y amigos hacían lo propio en sus ciudades y en sus países, la prensa empieza a prestar más atención a las demandas que en esos movimientos se estaban generando. Y creo que así empezó a hablarse y a perder ese miedo de llamar las cosas por su nombre y decir, bueno, en Cuba no hay un gobierno, hay una tiranía, lo de Cuba es una dictadura, y al presidente que llamó a los dictadores y al presidente. Entonces, creo que esto fue todo un cambio paulatino que se fue dando en la región y nuestra generación fue despertando y se fue cayendo aquella mentira que desde el régimen a los distintos países se bombardearon con esa publicidad mediática de una fantasía que querían hacer creer algo que no era lo que estaba pasando. Fíjate Martín, estamos seguros de que la misión de ustedes fue y es mucho más importante de lo que ustedes imaginan. Y como víctima de la represión y como beneficiado con esa solidaridad, estoy seguro que muchos de nosotros lograron salvar su vida y salir de las prisiones gracias a la solidaridad de ustedes. Y gracias al esfuerzo de ustedes también se logró concientizar a gran parte de Latinoamérica. Y es importante porque ustedes comienzan su lucha, comienzan su activismo precisamente en momentos en que nadie escuchaba, en que había muchos sordos y mudos con la temática de Cuba. Y ahora Martín, al cabo de los años, cuando dentro de Cuba se ha incrementado el activismo, cuando dentro de Cuba existen proyectos importantes cívicos como es el paro nacional, la campaña del 3x3, cuando vemos un pueblo listo para lanzarse a las calles y lo viste el 11 de julio. ¿Qué percepción hay allí en Uruguay, sobre todo en la juventud y en los medios, sobre lo que está ocurriendo actualmente dentro de Cuba? Bueno, en Uruguay afortunadamente gozamos de una democracia plena, consolidada, con alternancia en el poder de distintos partidos. Hoy gobierna la calle POU, que fue electo por el partido, presidente por el partido nacional y habíamos tenido 15 años antes de gobierno de izquierda, pero gobierno democrático de izquierda, electos por la ciudadanía, por el pueblo y anteriormente había estado el partido colorado. En fin, en definitiva, prácticamente todos los partidos que integran el Congreso o el Parlamento, como le llamamos en Uruguay, han estado en el ejercicio del poder. Tienen una alternancia sana, democrática y de respeto a las instituciones. Entonces, los jóvenes que militan en cualquiera de los partidos, más allá del partido nacional que es el que yo pertenezco, están acostumbrados a cada cuatro años hacer campañas políticas, salir a convencer, a entusiasmar, a contagiar, a promover sus ideas, a confrontar con las ideas de los otros y, bueno, en ese juego lindo de la democracia y las campañas electorales, tratar de, con ideas y con explicaciones, convencer al otro. Cuando vemos que en Cuba hoy hay jóvenes como los que militan en mi partido, que han perdido el miedo, que han vencido esa barrera del miedo que no es menor y tú lo has vivido y lo... Muchos de ellos aún están en prisión. Exacto. Que salen... Y acá es mucho más profundo el tema, porque el joven que hoy sale en Cuba a la calle a manifestarse, no sale por un ideal o por una idea para mejorar tal o cual cosa de su país, de su ciudad. Sale por algo mucho más sagrado y mucho más profundo que es, sale a pedir libertad. Y ahí en la libertad creo que es lo que nos... El factor de unión de izquierda a derecha, de centro, de arriba o de abajo. Porque es algo sagrado. Después cada uno tendrá su idea de cuál es su ideal. Exactamente. Pero todo eso bajo la libertad, bajo un Estado de Derecho, bajo el respeto de los derechos humanos, bajo un juego democrático donde no haya proscriptos, ni prescripciones, ni presos políticos. Que todos puedan ser elegibles y todos puedan elegir. Que yo pueda elegir quién me gobierna, porque me convenció tal idea, porque fue mejor que la idea de otro, o por lo que sea. Pero tener la libertad de ante un... una oferta electoral determinada... Y que debe ser punible esa exigencia. Exacto. Y no tener coartado ese derecho y esa libertad de decir, solo puedo elegir a un candidato que el Partido Comunista me deje elegir. Bueno, es muy difícil, Martín, con un amigo aquí como tú al lado, Gui, con temáticas tan importantes que nos importan, poder concluir un programa así y siempre nos queda tema para otro programa. Así que bueno, te damos las gracias por esta oportunidad y te invitamos a seguir esta serie en otro próximo capítulo. Cómo no, con mucho gusto, ha sido un honor. Y ya estoy esperando el próximo programa entonces para seguir charlando sobre lo que pasa en Cuba, nuestra visión y tratar de alguna manera de entusiasmar y darle todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los miles de cubanos que estoy seguro que van a estar mirando estos videos. Muchas gracias, fue Martín Elgui, del Partido Nacional Uruguayo, una de las instituciones con más coherencia, con más sinceridad, ha respaldado la causa del pueblo de Cuba en su lucha por la libertad. Muchas gracias Martín. Un gusto. Gracias.